Hola, buenas tardes a todos, soy Fruny125 y esta tarde os voy a poner un par de partidas al Tomplanch y Rainbow Six Siege, en las cuales me han salido unas rondas bastante buenas y vais a oír los comentarios en directo, así que estaré hablando con el equipo y comentando más de ese juego Y nada, espero que os guste, que votéis like y que sigáis viendo mis vídeos Aquí os dejo conmigo, hasta luego Drone preparado Hey, come here, come here Ese es el real, vale. Don't shoot. Hay uno. Pegaba el rey en que no hay que le mete a mano. Bueno, que cebollazo. Ostras. Ojo, está en lo del puto rey. Claro, es que es difícil. Ah, de ese sitio no me lo sabía yo. Ha disparado entre unas bolsas. Joder, el sitio. No fue la explosión. Bueno, bueno. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Joder. Tienen al rehén a la vista. Yo. Yo. ¿Habéis puesto algún escudo? No sé, tía, poned un escudo y detrás la trampa. Ok, si tenéis, perfecto. Vale. ¡Escudo abierto! ¡Listo, hice escudo! No sé si estoy haciendo bien estar aquí sola, ¿vale? Pero bueno, yo estoy aquí. Estoy entre un ascensor. Ah, he expresado la planta. Tiene un tanque, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Vamos a pasar por la puerta de... ¡Oh, Dios! ¡Ha pasado de mí! ¡Miren más! Como estos agujeros. Nos ven por todos lados. Están por aquí, por estar por delante, ¿vale? Eh, van a pasar por la puerta del rehén. O sea, por cerca... Por la parte principal. Por decirlo así, por donde el mostrador. Va por ahí un tanque, creo. No, vale. Han abierto, han abierto. Han abierto, han abierto. Un tanque, ¿vale? Es un tanque. Un tanque, ¿vale? Un tanque. Un tanque. Un tanque. Un tanque. Un tanque. PONIENDO C4 ¡HOLAS! ¡Otro! Ven aquí, ven aquí, está aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Marca Coño, me ha pillado, me ha pillado ¿Qué está adentro? Sí, está adentro de un acento Es un elevador, es un elevador Joder, que no sé ni hablar ya Sí, es un del elevador Arreglado Joder, y se mataron a ninguno, arroba bien Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo Por la terraza No hay alguno en esta habitación La carga de racismo Hola, racismo, no Que estoy aquí, coño Hay un inhibidor Están en la salita de abajo, están en el primer piso, no en el segundo Cámara 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 Están inhibiendo Tacher Tacher Cuidado Está activada Ahora Vale, ya está, ya está Joder Carga especial Allá Dale De jeira Vale, vale Deje Vale K etúcara Sociedad ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Se ha curado, ¿es el médico? Sí ¡Cosa pues es medio filipollas! Me ha matado por él Solo queda un atacante vivo Ahora si no me oyen... Ah, me han detectado... ¡Mierda! 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 Estoy mirando desde aquí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nadie, no hay nadie. Están todos dentro. Ostras, que miedo. No salgaste, que te están esperando. Si, si, que me quita la peluca. Pongo cargador. Me cago en... En toda la cara, Madago. Activen, detengan el proceso de asegurar la sala. Esto parece limpio, eh. Estoy con el dron. Hay uno, hay uno aquí en la cocina. Está apuntando... Hacia... Mí. Vale, vale, a pasar a la derecha, eh. Fuera luces. No tengo munición. Hay otro, hay otro. Está detrás del mostrador. Venga, que estáis aguantando. Un minuto. Uy, que le he dado a otro sin querer, coño. Perdóneme. El gatillo fácil. Está ahí, detrás de eso. Mírale, mírale. Dispara, dispara, dispara. Está detrás del mostrador. Y el otro estará a la derecha. A la derecha. Míralo, ¿le has visto el arma? Ostras, está muy tocado. Me ha disparado un poco ya. Espérate, que casi no me ha dado y me ha matado. Estaba con 14 de vida. 15 segundos. Quedan 10 segundos. Actividad hostil. Sigan asegurando el correbol cuando la amenaza haya sido neutralizada. 5 segundos. Oh, que buena, que buena. Estaba contando a los euros que se habrían caído. Que buena. Que buena. Tío, tío. No está aquí. Mira, el tío. Estaba fregando con un cepillo de dientes el suelo. Menos mal. ¿A nuevo? Creo que voy a encontrar el ataque con un cepillo, ¿verdad? Quizás estamos muy sintiendo un cepillo que lo jueces aquí para que loemary vaya sin ver la cruz, así que lo llevamos de la escalatoria. No puedo. No puedo. Tazo a 10 segundos. Con un cepillo para regresar a las dragostras,rotrao, o sea... vamos igual que antes pequeño de arma y grande de espíritu enano negro ahí, ahí, tabaco no joder ahí va mi carga especial listo escudo no sé ni de dónde poniendo cargas no estoy segura oigo un escudo pero no sé dónde coño está tú tampoco debes esto el contenedor de riesgo biológico el enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico recargo colocando C4 uno en la ventana esa de allá hay abertas tres ventanas está aquí está aquí oh mierda granada está dentro del termit un agente aliado en pie los atacantes están asegurando el biocontenedor están por todas partes detengan la protección del contenedor pero que ha hecho este tío hay otro no aquí ah no mirálo sólo está vivo uno de los atacantes que buena oh ya la muestra oh bien jugado bien jugado es de maras las llaves es de asegurada pared reforzada es tiendo que el puro de bienvenida fuerza bloqueada preparando dispositivo ayuda ayuda ¿dónde están? en las escaleras abajo le he dado a uno y me he atado a otro cuidado en las ventanas ya se lo han cargado al otro oh fuera hay uno fuera hay uno ash está entrando termit por la puerta principal bueno de la pequeña gracias Y me mata macho, esto es... Cabrón Estaba apuntada a la puerta Solo está vivo uno de los atacantes Bien, bien jugado Estaba apuntada a la puerta